Desde el 9 de septiembre se lanzó la séptima edición del concurso Medellín, un jardín para la vida, que pretende estimular las iniciativas que buscan hacer de Medellín una ciudad verde y biodiversa, preservando nuestro conocimiento como la ciudad de las flores. Nos ha quedado una experiencia muy linda con la ciudad y es que la ciudad sí participa en este tipo de concursos, le interesa el tema ambiental y le interesa que seamos siempre la ciudad de la eterna primavera. El concurso este año contará con cuatro categorías, de las cuales dos son nuevas. Tenemos dos temas que son nuevos, dos categorías, que son el tema con las instituciones educativas, donde queremos incentivar a los niños a enseñarles cómo se hace un jardín, qué tipos de flores son y que ellos nos ayuden a cuidar el ambiente desde ese aprendizaje con el ejemplo. Otra categoría que es muy importante y es novedosa es la que tenemos con la plataforma tecnológica de Ruta N llamada Mi Medellín, donde queremos a partir de las redes sociales hacer una inclusión de toda la ciudadanía, tanto de acá de Medellín como al ser de redes sociales internacional y nacional, para que nos cuenten y nos muestren cómo les gustaría tener el Cerro Nutibara con un gran jardín que va a ser construido con aproximadamente 10 millones de pesos. Los ciudadanos se podrán inscribir hasta el próximo 3 de octubre a través del formulario que se encontrará en la página de la Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.co y los concursantes tienen la posibilidad de enviarlo por correo electrónico a soy.natural.medellin.gov.co o llevarlo personalmente hasta las instalaciones de Secretaría del Medio Ambiente.